¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Moira Victoria. Un saludo para todos. Donde quiera que estén, muchas bendiciones. En este día les traigo una planta para hacer rituales. Es una planta muy mística, muy espiritual, muy profundamente de una alta vibración espiritual que he recomendado otras veces en el canal, pero ahora quiero ofrecerles la planta de nuevo para rituales. Y les puedo decir qué rituales pueden hacer con esta planta también y para qué puede servir, qué puede aportar el beneficio de tener esta planta. Antes quiero recordarles también, si usted desea algo como Moira Victoria, desea una consulta personalizada, tiene algún problema que se le sale de las manos, necesita un consejo, alguien que le pueda guiar con su problema, tomar alguna decisión, esto lo puede hacer a través de una consulta personalizada. Únicamente puede visitar nuestra página web, donde está toda la información, www.moiravictoria.com Ahí está toda la información que usted puede estar solicitando. El horario de nuestro trabajo, cuánto es el valor de la consulta también, qué días son de consulta, de qué hora a qué hora, para que usted también vea su horario y de dónde nos llama. No importa si usted no está dentro de los Estados Unidos, usted puede hacer su consulta de donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo. La puede hacer y es lo mismo que usted la haga cerca como de larga distancia. Así es que esto lo puede conseguir, toda la información, en la página web. www.moiravictoria.com También puede escribir un mensaje por medio de Gmail, que es consultas305.com Otra opción es enviar mensajes por WhatsApp o por teléfono normal. Usted puede enviar el mensaje también para poderle contestar a la mayor brevedad posible. Recuerde siempre poner su nombre para su identificación y de qué lugar nos habla para saber su horario de atención. Así podemos contestarle a la mayor brevedad posible con nuestro horario a su horario. También les puedo sugerir que se suscriban a este canal de Moira Victoria, Medium, Clarividente. También tenemos el canal de la fuerza y poder de la magia y tenemos el canal de secretos y riquezas. Ahora bien, vamos a ver. Esta planta que les voy a indicar ahora para enseñarles es una planta maravillosa a nivel espiritual. Ya una vez di una explicación de la planta en otro video. Así es que yo les puedo sugerir que si consiguen esta planta y la tienen con ustedes, van a ver qué bonita energía les va a traer. Cuando tenemos las energías tan revoltosas como las que tenemos también hoy en día, tanto problema por acá, por allá, a veces vale la pena canalizar nuestras energías. Y a veces hasta las plantas, parte de la naturaleza, nos ayuda a equilibrar esta energía. Esta planta que tengo aquí se llama Siempre Viva. El nombre es fabuloso y es potente. Es poderoso. No es que yo le quiera poner el nombre de Siempre Viva. Es que así se llama la planta. También esta planta tiene otras familias que también pertenecen a la Siempre Viva. Pero a mí personalmente me gusta esta planta. Las otras plantas a veces tienen ciertas florcitas que ponen en las hojas, entonces cae mucha basurita. Cuando ya la florece caen. Y además de eso, esta planta es muy saludable para tenerla adentro y fuera de su casa, de su negocio, de donde usted quiera. Y me gusta también porque siempre están limpias las hojas. Las hojas son muy hermosas, son limpias, y usted puede trabajar con estas hojitas como usted quiera. Pero si uno consigue esta en su lugar que viva, consiga otra planta que sea familia de esta que se llama Siempre Viva también. Son varias plantas que están siendo familiares de la misma planta. Pero para mí la original es esta y esta, además de esto, me encanta. Cuando usted tiene esta planta en su casa, no le falta nada. La energía comienza a caminar y a volar de manera increíble. Es una planta que de verdad tiene una vida, por eso se llama Siempre Viva, porque tiene una vida que le dura quién sabe cuántos años. Por un lado, si se muere, vuelve a nacer. Solamente una hojita que pueda conectar con agua o con la tierra comienza a echar raíces. Y sale inmediatamente otra planta. Una sola hoja le puede hacer maravillas. Puede servir para traer el dinero, puede servir para la salud, y puede servir también para el amor y para muchas cosas. En lo que usted tiene esta planta floreciendo en su lugar, que también echa flores, porque si echa unas flores de vez en cuando, como una vez al año, por ahí echa unas flores muy bonitas, como unas campanitas. Pero usted está preocupándose por tener la planta, no por las flores, porque la planta en sí es maravillosa. Entonces usted va a buscar esta planta, se llama Siempre Viva. Le voy a poner una foto aquí en el video, bien cerquita, para que la puedan ver bien. Y la verdad es que es una planta maravillosa. Con una hoja podemos hacer un ritual de amor. Con una hoja podemos hacer también una curación. De hecho, es muy buena esta hoja, para cuando hay dolores en estas partes de acá, de donde se llaman las glándulas que están por acá. Esta hoja se coge, se pone en un sartén, en un comalo, en algo, y se voltea de un lado para otro, de manera que se caliente la hoja calientita. Una vez que está calientita la hoja, se la ponen por acá, por estos lados. Y le va a ayudar bastante para calmar el dolor que tenga en sus glándulas. También es bueno, si usted le duele buena parte de su cuerpo, puede ser los pies, donde usted tenga una rodilla, algo que está incómodo para ponerse, algo que usted diga, bueno, me voy a ayudar, como me ayudo para quitarme este dolor. Puede también coger la hoja, la puede igual poner en un sartén, en algo, una estufa, algo que está calientita. La va a guardar de un lado a otro. Y una vez calientita la hoja, se la pone en la parte que le duele. Es también muy medicinal para ayudar para la salud. Es fantástica. Pero si queremos atraer el dinero, ponga su nombre, coja una hoja, escriba con un crayón, con un lápiz, lapicero, algo que no vaya a romper la hoja, eso sí. Póngale su nombre, su apellido, y póngale atracción de dinero. Y entonces, usted la puede poner la hojita, solo la hoja, con un poquito de tierra. Manténgala con unas moneditas al lado de la plantita, dentro de la tierra. Ponga sus moneditas. Y esa planta, usted la tiene preparada para el dinero. Ahora bien, digamos que queremos hacer un endulzamiento para que el amor esté siempre bien, para atraer el amor, para que el amor también nos dure, porque usted a lo mejor dice, bueno, tengo tanta soledad que no tengo amor. Puede hacer diferentes clases de hechizos para atraer el amor. Lo que sí tiene que hacer es tener una plantita de esta, en una planta más desahogada, y cuando usted hace su hechizo, que aquí hay bastantes en el canal, hechizos de amor, hechizos para atraer el amor, para ayudarse en el amor, para también unirse más en el amor, todos estos hechizos son hechizos sanos. No son hechizos diabólicos, ni hechizos de brujería, ni hechizos tampoco de magia negra, ni cosa parecida para ayudarse a equilibrar su energía con la otra persona. Usted está haciendo algo sano y no está haciendo nada que sea malo, porque esto también puede ser encomendado a un ángel guardián, al arcángel Gabriel, puede también al arcángel Anael. En el canal hay bastantes rituales de amor. Yo veo que las personas a veces se interesan más por los rituales de dinero que por los rituales de amor, pero en el ritual de amor usted puede también preparar su ritual de amor. Tener esta planta sembrada en una maceta o en el piso si quiere también y pone al lado de la planta, usted entierra su hechizo que ha hecho para el amor. Hay infinidad de hechizos para el amor y en el canal hay bastantes. Yo les voy a enseñar también ahora antes de San Valentín alguno que está un poquito fácil para ustedes para que lo puedan hacer y ese también lo pueden acercar aquí a la planta. Únicamente lo ponen ahí en medio de la plantita porque ella se tupe muy bien, se llena muy bien de las hojitas. Pónganlo donde quiera. ¿Quiere enterarlo en la tierra? Lo puede enterar en la tierra. ¿Quiere ponerlo ahí al lado nada más porque ahí lo quiere dejar? Ahí déjenlo también. Puede también poner esta planta en los rayos de la luna. Si uno la tiene afuera de su casa, de su negocio, donde sea, la puede también cuando es la luna llena, la luna creciente, la luna nueva, la pueden sacar al patio para que coja rayos de la luna. No el luna menguante. Luna nueva, luna creciente, luna llena. Entonces, si usted quiere mantener su plantita dentro de su lugar, ya sabe que para estos días de luna nueva, creciente o llena, usted la pone afuera para que reciba los rayos de la luna. Que no, que la puedo tener afuera porque si tengo un lugar, tengo un porche, tengo un patio donde ponerla, póngala afuera. Así también tiene el sereno, tiene los rayos de la luna, tiene rayos del sol y la planta está bien alimentada con la vitamina que las plantas necesitan. Esta planta es maravillosa, pero tan solo el hecho que usted la tenga así normal en una macetera o en el patio donde quiera tenerla, ella se la pone en el patio. Se va a atupir muchísimo porque cada hoja que cae de la planta va a nacer una plantita. Nace más hijitos de la planta también y se hace inmensa. A veces hay que estarla cortando para botarla porque se cría demasiado grande también y se hace muchísimo. Hay que estarla cuidando porque si usted no tiene la atención de estarla podando, de estarla cuidando, se le hace muy grande y entonces más bien se le pone un poquito fuera de lo normal a como usted quisiera tenerla. Pero si usted la está podando, le está hablando, la está cuidando, le pone su vitamina y le habla a su planta como usted quiere que la planta le ayude, la plantita le va a escuchar. Por eso se llama Siempre Viva, es una planta muy especial. Pueden buscarla, búsquenla en YouTube. He oído que también las ordenan Amazon y se las mandan. Eso no entiendo cómo lo hacen, pero yo sé que consiguen plantas hasta por Amazon. Pero es posible que usted la pueda conseguir. Si vive aquí en Miami, la va a conseguir más fácil en las botánicas. Es posible que en otro lado la consigan las hierberías. Las puede conseguir en otro lado. Traten de buscarla porque la verdad, lo que son otros lugares de plantas, yo no la he visto. Es muy difícil encontrarla en lugares donde vendan plantas. Pero espero que usted la pueda encontrar de alguna forma. Lo más que la pueda encontrar es en hierberías y también en botánicas. ¿Por qué? Porque es una planta muy mística y se sabe que es una planta muy milagrosa. Y por eso le van a poner a vender en esos lugares, que es más facilidad para usted encontrarla en uno de estos lugares. La hay en todas partes del mundo. La hay en todo Centroamérica, en todo Suramérica, aquí adentro de los Estados Unidos. Esta es una planta que ha ido heredando como países, heredando por un lado, heredando por otro lado y usted la encuentra donde quiera. Por eso les voy a tomar una foto bien cerca para ponérselas en el video para que así la puedan buscar estén donde estén. Es una plantita que la deben de cuidar. A veces van a ver como que si la plantita se puso como las hojitas amarillas, así, está cansada, traten de recortarla y entonces la podan bonita y vuelve de nuevo ella a retoñar. Ella se llama siempre viva porque es difícil que se muera esta planta. Muy difícil que se muera. Y si ya se llega a morir por alguna razón que ya no pudo sobrevivir, eso quiere decir que la energía donde se ha encontrado la planta está bastante pesada. Y ni la planta pudo sobrevivir a la energía. Entonces, si la planta no puede sobrevivir a una energía tan pesada, ¿cómo puede sobrevivir usted? Eso es lo que usted tiene que preocuparse. ¿Cómo usted puede arreglar su energía? ¿Cómo vivir mejor? ¿Cómo se pueda desarrollar las cosas que usted tanto necesita y quiere atraer con la ley de la atracción? Y con estas plantas, que son bastantes plantas las que yo puedo recomendar, le puede ayudar muchísimo para equilibrar su energía y mover también la energía para que venga el dinero, venga la abundancia, venga la salud, atraer paz, atraer tranquilidad, prosperidad, abundancia. Es una planta que verdaderamente cuando usted la tiene le va a ayudar en todo sentido de la palabra porque va a vivir la energía. La energía se va a mantener viva y usted va a disfrutar de ver cómo las cosas le salen bien, que hay buena energía, que se respira buena también la energía. Así que va a tener usted esa ayuda con esta planta maravillosa. Se llama Siempre Viva. Tiene otras familias, pero les digo que esta es, a mí me encanta esta planta. Todas las demás las conozco, pero esta es la principal. Se usa muchísimo en todo lo que tiene que ver en la santería, en todo lo que es místicamente que se usan las plantas. Es una planta muy codiciada también por lo que se llaman las brujas de la antigüedad. Así es que es una planta hasta medicinal también. Yo les quiero decir que no dejen de buscar su plantita para que la tengan. Y ya saben que les puede servir para el amor, para el dinero. Y si usted hace un hechizo de dinero que vaya en algún frasquito, que vaya envuelta en algo, también lo puede conectar aquí. No tiene que escribirlo en la hoja. También lo puede poner a la orilla de la planta o enterrarlo a la orilla de las raíces de la planta. Puede enterrar aquí o poner al lado también hechizos de dinero, hechizos de amor, hechizos de salud. Y se la recomiendo porque es una planta maravillosa. De verdad que la van a disfrutar al máximo. Por allá, por los lados de México, es muy fácil conseguirla. Pero también por los lados de Centroamérica, Sudamérica, donde quiera la van a encontrar. Espero que la encuentren pronto y la tengan con ustedes lo más pronto posible. Pues hoy les he traído este regalo de este video con este mensaje. Con esto también de enseñarles que esta planta sirve para muchas cosas. También quiero recordarles que se suscriban al canal, que es muy importante, ya que siempre les traigo un tema y otro. A veces estoy muy ocupadita, pero siempre saco el ratito para traerles algo que sea beneficioso para ustedes. Entonces, suscríbase al canal, que es muy importante. Invite a otras personas también a que vengan a nuestro canal. Llegamos a este canal con una familia inmensa, una familia numerosa y a la misma vez también una familia bonita, armoniosa. Quiero también recordarles que si usted desea algo como era Victoria, no olvide de visitar la página web, donde está la información que usted está solicitando. Y también agradecida por todo su apoyo, agradecida por su compañía, por todo su cariño. Mucho agradecimiento de mi parte. Muchas gracias. Entonces, hoy lo dejo con esta tarea, que vamos a buscar una planta de estas para usarla para nuestro bienestar, para nuestro beneficio. Hasta entonces, les habló Moira Victoria. Gracias. Gracias.